Buenos días, estoy aquí acompañada de Sofía y Jessy, que vienen allá adelante. Vamos al, ¿cómo se llama? Que popos postulado. Eso, vamos a apoyar a todos los que vayan. Menos a ti, Carlos. Pero antes venimos a rentar el auto. Puedes decirlo otra vez. Las amo a todas, amigas que poperas. Amigas y amigos. Por fin vamos en camino. Saluden todos. Saluden. ¿A quién les puedo hablar? Pero no tengo en teléfono. A ver. ¿Cómo se llamaba? Por fin. Sí, pero hay copos en el coche y ya no sigamos. Está bien amplio. Una tarta de huevo con chorizo en el coche. Por favor. ¿Qué entiendes? Si quieres, fue agotizado. Corto esto. Por fin llegamos al auditorio. No, no es cierto, no es el auditorio al Metropolitan. Nos llevó mil horas llegar aquí. Ah, ok. Mil horas con manches. Bueno, no tardamos tanto, pero... Si, trae una playera blanca con el logo de aquí. ¡Stuff! ¡Stuff! Yo quiero una playera que diga staff, de club. Espero que nos dejen pasar ya rápido. Gracias. ¡ Hola. No, no, no... Ya no me vayas a hablar de esas cosas, ya estoy grabando. ¿De qué? ¿De qué estabas hablando ahorita? Ya nos vamos, hoy es domingo. Ya acabo de ir a grabar un video con unos pedacitos de kimchi aquí en Querétaro. Y ahorita vamos por cosas que hacen falta en el café. Y a la alberca. Vamos a ir a comprarle un traje de baño nueva a Jessy. Voy a decir cómo me queda el mío. A ver, di. Te da más pena a ti. Está loca. Hoy sí les voy a enseñar en el café, porque nunca grabo en el café. ¿No? Pues no, me tienen ahí lavando los pisos. No es que luego ya no me dejan salir, me ponen una cadena en el pie. Y solo da para ir al baño y regresar. Y eso. Venimos al Walmart. Por si ya no voy. No, si ya pagaste. Sí. Por eso quería ver el contrato, para ver si puedo cancelar cuando yo quiera. No puedes cancelar. Es que creo que sí. Ah, sí. El black no. El black no. Pero este sí. Es que ya me inscribí al gimnasio. Jessy también ya nos inscribimos. Bueno, ya estaba desde hace un año. Ah, sí. Sí es cierto, pero... No iba. No iba. Pero ya ahora sí ya vamos al gimnasio. O sea, juntas hemos ido una sola vez, pero... Ya se les acabó su boda. Para que ya se le dejen de acercar para decirle nada más eso. Sí. ¿Eh? Que estuvo bueno de que a uno nada más le digan. Oye, ya se te ha pasado. De los tacos, ¿no? Así es que... Ahora ya vamos a ir al gimnasio. Ya nos vamos porque en Walmart seguro no me van a dejar grabar. Se creen mucho. Creen que les va a robar uno la idea de Walmart. ¡Ay! 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 Buenos días otra vez. Buenas tardes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Oigan! Buenos días, eh. No grabamos en Walmart, pero... Nos robaron nuestro carrito. Sí. ¡Ay! Con todas nuestras pertenencias. ¡Sí! Bueno, apenas teníamos poquitas cosas, pero nos robaron nuestro carrito literal. Sí, qué poca. O sea... ¿Qué le pasa a la gente? Por floja y otra vez volvimos a hacer el súper. Sí, ya llevamos como la mitad de las cosas y de repente no estaba nuestro carrito. ¿Qué les pasa? Trateros. Y todo era fitness. Si usted agarraba un carrito con un queso brie. Un carrito fitness. Y este con pan tostado. Este... Snacks de... Claritas de huevo. Claritas de huevo. Snacks de... Claritas de huevo. Sí, sí vienen, sí vienen. ¿Cómo se llaman los? De amaranto. Todo muy fitness. Pues... ¿Usted sabe quién es? ¿Por qué? ¡Sí! Esa es la nueva adquisición del día. Y agarramos el más mugroso. Es que este tiene personalidad ya. Sí. Y está aguadito. Está horito el día como para estar dentro de un lugar donde haya aire, pero... Hace mucho calor. También una señora nos quiso echar pleito ahorita. Ay, sí. Junto al coche. Es que yo no sé si es el calor, pero... Yo creo que es eso. Ay, pero yo no voy a ir gritándoles. Yo les diría que se hayan ido. Pues nada más es para sacar mi ira del calor. Ay. Ahorita vamos a ir a ver a Illy. Que dice que ya nos tardamos mucho. Es que ella no sabe que nos robaron el carrito. Volvimos a hacer el súper. Ya nos vamos. Nos vemos ahorita que estamos en la alberca. No me voy a caer sombrista para que nos aguante mucho. La sandía. Ay, no me caje al cuerquito. Oye. Dejaste abierto ahí, ¿está bien? Sí, bien. Ya llegamos al hotel. Dejamos al puerco. ¿Al qué? Así dejamos al puerco. Solo venimos a saludar. Porque no nos vamos a meter a la alberca. Porque a alguien no le gusta nada. Nido, nido. Guau. Qué tropical. Las danas. Y nos vemos que nos haremos. Eres obesas. Esoso. Esotó. Seis vas. ¿Qué le pasa? ¿Viene y tú? Ah, gracias. ¿Vas a grabar? ¿Le vas a meter? No, nada más venimos a saludar. Salve a saludar. A ver, ahí va. Váame. ¿No vas a escalabrar? Pero ponte el antifaz para que la busquen. Le tiró la copa encima, lo grabé, lo grabé justo a tiempo. Voy a oler hoy. Miren, mojó su de este. ¡No! Dijo, acá no te atreves. Le dije, aquí no te atreves y lo lanzó el pobre. Se llama Sasha, pero... Primero... Tasha se llama. Tasha. Primero se mojó de alcohol. Ah, sí, por eso lo metí a bañar porque ya estaba todo lleno de alcohol. Vuelven a ponerlo, está bien. Está bien. Miren. Miren, no te atreves. Miren. Me salió. Miren. No Oh